¿Qué pasa en el frente de todos? Están algunos en estado zen, otros exaltados, otros quieren romper todo, lo apuran al presidente públicamente. ¿Qué pasa? Me sumo a las declaraciones de Andrés Larroque que vos recuperabas recién. Me parece que hay que dejar de arrosquear y además hay que dejar el egoísmo y el narcisismo de lado porque si no es muy complicado hacer política. Y el narcisismo en la política es fulero. Sí, porque estamos en un contexto donde la gente le está pasando muy mal y si la sociedad percibe que los políticos se preocupan de los problemas de los políticos, el contrato social se puede romper. Yo creo que es tan compleja la situación socioeconómica en América Latina que podemos empezar a vislumbrar una antipolítica muy cerca. Así que no solamente estamos hablando de personas que conspiran contra su propio espacio político, aquellos que están todo el tiempo viendo si sacan un título, castigando a un compañero para tratar de llevar agua para su molino, sino que incluso además no ven el peligro inminente de que efectivamente en algún momento se rompa esa relación con la sociedad y se vuelva, aunque se vayan todos, como en el 2001. Esto es un problema en toda América Latina. No, lo peor, como ocurrió en el 2015, el espacio de la derecha. Eso es lo peor. Porque este es un espacio que viene con mucha expectativa y con mucha esperanza. Y que lo peor sería que otra vez la derecha te vuelva a ganar una elección. Sí, coincido con vos. Mirá, la derecha, es cierto lo que decían acá, que se fue desprestigiada en términos de sus principales líderes, pero no se fue derrotada culturalmente. Nosotros tenemos una derecha fuerte, porque tenés el 40% histórico del antiperonismo y además un montón de dispositivos que no son políticos pero que forman parte de la oposición. Los medios de comunicación, un sector importante del poder judicial, todavía algunos sectores de los grupos de inteligencia, el poder económico financiero que forma opinión. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que identificar. No está derrotada culturalmente la derecha. La derecha está fuerte. El que está desprestigiado es Macri, pero el proyecto está... No, pero además, ¿sabés lo que tienen? Que vos te das cuenta que esto es lo que yo siempre marco y hago la advertencia al frente de todo. Están disciplinaditos. Lo sacan a Macri, obviamente, pero están disciplinaditos. Fíjate la reacción que hubo el otro día por algo que vos pusiste en las redes a defender a Patricia Bullrich, que es indefendible con las cosas que hace Patricia Bullrich. Pero están disciplinaditos. Son profesionales para hacer política. Esta es la verdad. Nosotros tenemos mucho voluntarismo, mucha mística, mucha fuerza. De abajo para arriba viene nuestra fuerza. De la sociedad viene hacia la política. Pero, obviamente, la dificultad que vos tenés cuando confrontás contra estos tipos es que están coachados, tienen una visión profesional de lo que pasa en la sociedad porque le dan mucha importancia a las encuestas de opinión. Saben qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, han estudiado... Cómo van a mentir. Exactamente. Cómo van a mentir. Bueno, esto forma parte de la manipulación de la opinión pública. El cinismo es básicamente esto. Ahora, hay un dato, Cato. ¿Cuál es el error nuestro? Yo creo que nosotros tenemos una apreciación equivocada de la sociedad como espacio político, ¿no? Yo digo, hay una percepción binaria. Nosotros suponemos que estamos nosotros, los que estamos de este lado, los que miramos C5N, que están ellos, los que nunca nos votarían, que son los que miran TN, y en el medio no hay nada. Claro. Y es un error. Es un error. Porque, ¿qué es lo que hace el PRO? El PRO le habla, además de su propia base electoral, a ese sector que está en el medio. Los moderados. Bueno, son los moderados. Los moderados te ayudan a ganar o a perder una elección. Exactamente. Ahí vos no podés tener blanco o negro. Tenés que fijarte. Por eso, la verdad que, yo creo que en esto coincidimos, lo hemos hablado en otro momento, pero no entiendo los cuestionamientos hacia el presidente, porque frente a esta pandemia inédita, labura en forma conjunta con Horacio Rodríguez Larreta, que es la mejor demostración que la dirigencia política unida está dando a la sociedad desde el retorno de la democracia. Realmente uno no entiende esos cuestionamientos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Primero, obviamente, hay una lógica binaria que me parece que dificulta mucho la construcción de mayoría. En segundo lugar, además, se niega cuál es la complejidad de la Argentina. La Argentina es un país donde conviven muchos países adentro. O sea, nosotros tenemos una construcción plural, básicamente porque la sociedad es plural. Entonces vos tenés al movimiento PYME, al movimiento industrial, a los movimientos sociales, a los que están sin laburo. Todo eso hay que articularlo y hay que mantenerlo, pero además hay que ampliarlo. Estamos obligados a tener un discurso de amplitud. Obligados. ¿Por qué? Porque la derecha tiene un mecanismo de pinzas. Ellos tienen una lógica, digamos, si se quiere, políticamente correcta, que lleva adelante la RETA, Vidal, todos ellos, pero también tienen un sector radicalizado que se ha radicalizado por derecha. Entonces, si nosotros caemos en la tentación de salir a contraponer nuestras posiciones políticas con la radicalización de la derecha, generamos un agujero en el medio que es por donde se nos van los votos del medio y moderado que nos permitieron ganar la elección. Exacto. Entonces, hay que entender, el continente está gobernado por fuerzas reaccionarias y conservadoras, algunas dictaduras, como el caso de Bolivia. Tenemos dificultades enormes por el grado de endeudamiento que hemos recibido, que nos restringe muchísimo, la restricción que nosotros tenemos en el contexto de la renegociación de la deuda externa. Me parece que no es evaluada por algunos compañeros. O sea, porque exigirle más al presidente en el contexto donde están discutiendo con los fondos de inversión, en un contexto donde tiene todo el continente rodeado de conservadores y de fuerzas reaccionarias, donde la presión de las corporaciones locales todo el tiempo está tratando de sacar, de cortar la soberanía política, que en ese contexto no se valorice que sacamos la IFE, que sacamos el ATP, que estamos bancando a más de 11 millones de personas, que hay medicamentos gratis, que tenemos la tarjeta de alimentos, que hay moratoria para las pymes, que hay crédito para los monotributistas y para los autónomos a tasa cero, que hay crédito para las pymes a tasa al 20. Tenemos una ley que prohíbe echar a la gente, por ejemplo, de sus casas si son inquilinos. Hay una cantidad de políticas enormes que no las valoramos en su justa medida porque estamos con la percepción pre-pandemia. Y esto es una cosa clave. Las expectativas nuestras son pre-pandemia. Nuestro espacio político, en algún punto, comete el error de no darse cuenta que a todo este cuadro de complejidad, caracterizado por la deuda, caracterizado por la regresión regional, caracterizado por el grado de endeudamiento y de precarización, se le agrega la pandemia económica. Entonces acá es donde yo creo que nosotros... Que no es un dato menor. Para nada. Que no es un dato menor. Las expectativas no son iguales antes y después de la pandemia. Entonces, acá hay que entender, Gato, que nuestra habilidad consiste en administrar dos cosas. El pragmatismo y el idealismo. Nosotros necesitamos que la militancia y los sectores que adhieren a nuestro proyecto combinen el pragmatismo con un grado importante de inteligencia. Y necesitamos también que nuestra dirigencia combine un alto grado de sensibilidad y de idealismo con gestión. Porque también acá hay que resolver problemas concretos. O sea, si nosotros no ponemos el norte en el plan Procrear, en crear viviendas, si no ponemos el norte en cobrar efectivamente un impuesto a la riqueza, si no ponemos el norte en la reforma judicial, es difícil pedirle a la gente que entienda. Entonces, esto es el equilibrio entre el pragmatismo y el idealismo. Es cabeza y corazón. No es solamente buena voluntad. Si no entendemos que hay que combinar estas dos cosas, vamos a tener serias dificultades para transitar los próximos años que van a ser años difíciles. Pero además hay que aprender de los errores. Porque si uno, hoy el frente de todos, no mira en perspectiva lo que pasó en el 2015, cuando en el sector que en ese momento estaba en el gobierno y en el poder, se radicalizaron, se aislaron, expulsaron dirigentes y le dieron paso al macrismo, no se puede repetir la misma historia. Ya tenés una historia que te llevó a la derrota, tenías un candidato y no lo nombrabas, lo ignorabas en nombre. No podés volver a los sectarismos que te hicieron perder una elección. Hay que aprender de la historia. Hay que buscar la amplitud también. Yo tuve hace unos días un encontronazo con un dirigente del peronismo. Con un dirigente del peronismo que no quiero nombrar, la gente ya sabe. ¿Qué ocurrió? Se viralizó esa pelea. Peleé entre comillas, porque yo no peleé. Porque entendía que lo que había que hacer era pregar por la unidad para no darle letra a los que hablan de la cintura. Sí, y le están dando letra todos los días. ¿Quién terminó viralizando eso? La derecha. Y obvio. Los libertarios. Por supuesto. Los libertarios aprovechando todo el tiempo el ruido que hacemos nosotros mismos. Pero ¿quiénes aprovechan hoy las peleas del Frente de Todos? Clarín y La Nación. Porque son los voceros del macrismo y están dispuestos a ir por todo también. Y los inculcadores del odio, de la antipolítica. Porque acá el problema es que el problema con nosotros es que nosotros representamos además de criterios de equidad y criterios de justicia social fundamentalmente un rol preponderante del Estado. Estos tipos lo que quieren destruir las acusaciones de las cuales nosotros de las cuales somos víctimas. Fíjate que nosotros proponemos un grado de organización social nos acusan de comunista. Proponemos mínimamente un grado de organización de la política económica y somos intervencionistas. Avanzamos contra las libertades individuales. Acusaciones que son verdaderamente delirantes. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es socavar el consenso social que permitió la movilidad social ascendente que caracterizó históricamente al peronismo. Entonces lo que están buscando estos tipos es construir una sociedad elitista, excluyente y transformar la mentalidad de la sociedad. Este es el punto. Y no podemos ser cómplices nosotros mismos de esta transformación. Espérame, estamos con Leandro Santoro. Interesante la charla y el análisis y la reflexión. Pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!